Saludos raza, miren este video lo voy a hacer yo para todos ustedes que me vayan a contratar en el futuro porque siempre me contratan para hacer un video promocional de su ejemplar y llega el día o llega un momento cuando van a presentar a su ejemplar y no saben que decir, no saben como presentarse bueno pues este es un ejemplo ok, vamos a comenzar Saludos raza del ambiente Bully, mi nombre es Ángel Peña así es, me pueden encontrar en Facebook, Ángel Peña y en paréntesis para facilitar la búsqueda pueden ponerle WVA o Blast TV y les va a facilitar con machine verdad, para que me encuentren con más facilidad ya me estoy trabajando verdad, que no es fácil mi número de celular, por si les interesa contratar mi, porque te vamos a presentar mi ejemplar mi número de celular es el 664-805-9000 hacemos envíos a toda la república, a todo el mundo donde se ocupe el semen y pues hoy les vamos a estar presentando a nuestro ejemplar Chucky es un micro, micro exótico, bien chiquitito y bueno pues vamos a ver, permítanme ¡Chuck, contrólate! ¡Contrólate! es muy hiperactivo este cabrón ok, disculpen, si sale brincando lo que ustedes quieran es muy hiperactivo pero aquí vamos a hacer el esfuerzo ¡Contrólate! aquí lo pueden ver aquí tenemos a Chucky y Chucky mide como pueden ver no tiene mucho de trompa tiene un dedito de trompita y pues la sangre que él carga es exótica y es micro y lo pueden ver que es un poquito es bien chiquitito y pueden ver, tiene su colita, tiene la colita entera se los voy a presentar de enfrente es importante que cuando lo acomoden de frente no le quieran abrir las piernas como si lo fueran a violar porque le salen las piernas así bien feo y que si se aplasta de enfrente bien gacho un perrito lo más lo recogen de enfrente machín y lo dejan caer solito y se va a acomodar ya y va a quedar bien acomodado de enfrente de ladito un perro es importante tampoco le queda jalar las piernas hasta atrás así porque se mira asqueroso eso pero si es importante saberlo acomodar un poquito con las piernas acomodadas hacia atrás también que no se mide así el perro que se mide un poquito parejito lo pueden presentar de ladito de enfrente así como tres cuartos y pues pueden platicar de las sangres que trae el perrito que trae tal sangre de tal perro no voy a mencionar a nadie porque no queremos que se vaya a ofender a nadie en verdad ya sabemos que es muy delicado aquí el ambiente pero pueden mencionar las sangres en su peregrin pueden encontrar y pueden también mencionar si ya tienen hijos ya grandes del ejemplar del cementar mencionen los hijos ok mencionen su siempre es bien importante mencionar su whatsapp su facebook y en donde están ubicados ok y pues si tienen cachorros mencionar que tienen en la venta cachorritos y pues eso eso espero que les ayude para los próximos videos porque a veces miro yo que salen y dicen eh eh bueno ese de mi perrito eh trae sangre gotiline y trae sangre razor edge y pues aquí estamos ubicados en el DF saludos banda no no se trata de eso se trata de hablar bien y explicar bien y todo el rollo porque pues la gente pues no los va a tomar con mucha seriedad si no saben ni ni describir o promocionar su propio perro espero y les ayude en algo el video y pues un saludo a toda la banda del DF disculpen si usé el acento DF es el único que sé eh remedar o a copiar verdad usaría el de los gallegos pero no lo no lo domino bien o el de los colombianos tampoco lo domino bien saludos raza saludos a todos saludos 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 saludos